Sientes de la misma manera en que lo hacías antes, ¿por qué? A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Y a veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece ¡Suscríbete al canal! ¡Situación, agravación, everybody, allegation, in the suit, on the noose! ¡Everybody dog food, bang, bang, shock death! ¡Everybody's gone bad! ¡All I wanna say is that they don't really care about us! ¡All I wanna say is that they don't really care about us! ¡Ahhh! ¡Date Producciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lulita, bonita, ojo bambina, nenita, bonita, déjate amar Déjate amar, déjate amar, déjate amar Venga mi mundo, déjate amar, sin tu cariño no puedo más, no puedo más, no puedo más Sin ir a la ir, no hago nada ir, no hago nada ir, déjate amar Sin ir a la ir, no hago nada ir, no hago nada ir, te tiro tu vida Galvain Producciones Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, o coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá La, 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 la Ahora Lego 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 Todo el planeta sin corazón, que balsón, un mismo latido Suena un serbato, pasa un balón, y el mundo entero lanza un rugido Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos, escribe tu historia Apenas comienzas, no, no, no pares ahora La, 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 la Por que no hay otro momento La, 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 la Y ahora Lego Lego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!